Sola, bien, sola, sola Sigue sentir sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirven de nada Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Eso se resuelve sola, cojo, cojo, cojo Sigue sentir sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirven de nada Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Eso se resuelve sola, cojo, cojo Desde cada momento me esperan a tu llamada 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 Hay tiempo para siempre, lo mío depende del tiempo Se hace muy bien lo que siente y ella sabe lo que siento Lo tengo pegado en la mente como los billetes que miento Como el amor de mi gente, como los billetes que miento Dijeron que no lo quería Yo no también son mentiras Solo un poco en la salida Fue el rollo del año Hice un poco pa' un maría Deben ser todos los días Bendito falta la vida Si te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirven de nada Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas Y esto es todo Solo un poco en todo Estoy pegado en todo Un poco en todo Esperando de esa mamá Mamá Gracias para ver el video